Hemos reaccionado muy rápidamente para lo que es el control de esta enfermedad. En principio se hizo una vacunación preventiva aún sin tener la confirmación de la aparición del brote y por supuesto que una vez confirmado, hechas las confirmaciones clínicas y de laboratorio de rigor, se dictó una zona de interdicción. Dentro de ese anillo se hizo todo lo que es un plan de vacunación que consta de la aplicación de dos dosis de vacuna antirrábica para evitar la aparición de nuevos brotes. En simultáneo se constituyeron en nuestro departamento, viene gente que son especialistas en el control del vampiro vector a efectos de controlar justamente porque la enfermedad ya estaba en la zona y lo que faltaba controlar es el animal que se la va diseminando. Eso se hizo con éxito, primero se identificaron, se establecieron dónde estaban ubicadas las colonias, se hizo el control pertinente y por supuesto se siguió con la vacunación. Hoy estamos en condiciones ya casi de asegurar, si bien es cierto no lo tenemos escrito por el momento, pero en comunicación que tuvo recién, hace muy pocos minutos, nuestro director de inspección veterinaria, con la gente de CENASA, nos están informando que ya se hizo la resolución para levantar la interdicción. Es decir, podríamos decir que el brote de rabia en el departamento de Chilesito está controlado. Gracias por ver el video.